Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Menta Coqueta, mi nombre es Dianis Delca y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera de hilo rojo para regalar súper fácil de hacer. Ahora sí, vamos a ello. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Hilo rojo, este es hilo chino de 0.8 milímetros de espesor, una piedra de cristal roja o murano, un dije de estrella y otro rombito, una regla, tijeras de bisutería, un pitillo o un popote y un encendedor. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando el hilo rojo y la regla y vamos a cortar dos hilos de 45 centímetros. Vamos a tomar los dos extremos del hilo, los vamos a juntar y con un encendedor vamos a quemar la punta para adelgazarla y poder poner el dije para que se nos sea mucho más fácil. La estrella la llevamos a la mitad de la pulsera y en este punto vamos a hacer dos nudos franciscanos a cada uno de los lados. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la pulsera, vamos a poner un pitillo o un popote en esta parte de aquí porque vamos a hacer el nudo franciscano y lo más cerquita que podamos vamos a rodear el pitillo con dos vueltas con el doble hilo de nuestra pulsera. Luego ponemos el hilo, lo metemos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y vamos a apretar ese nudo franciscano que acabamos de hacer. Y así queda nuestro nudo franciscano. Ahora hacemos exactamente lo mismo de este lado. Ponemos el pitillo, damos dos vueltas, pasamos los hilos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y apretamos nuestro nudo franciscano, queda de esta forma. Y vamos a poner nuestro murano dentro de los hilos y nuevamente hacemos otro nudo franciscano. Queda de esta forma, este adorno queda colgando y ahora aquí de este lado vamos a poner otro adornito, voy a adelgazar las puntas, un avalorio, yo voy a poner este y hacemos otro nudo franciscano de este lado como lo hemos venido haciendo. Y así queda nuestra pulsera. Ahora vamos a rematar nuestra pulsera, tomamos las esquinas, tomamos el pitillo o el popote y más o menos a esta altura vamos a hacer un nudo franciscano igualito como lo hemos venido haciendo. Cortamos y quemamos. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahora vamos a rematar la pulsera, aquí quedaron los nudos, juntamos los hilos y vamos a hacer otro nudo franciscano pero esta vez es corredizo, ponemos el pitillo o el popote aquí encima y tomamos un hilo más o menos de 15 centímetros, lo ponemos encima de todos y empezamos a dar unas 4 o 5 vueltas rodeando los hilos y el pitillo. 5 vueltas, cuando terminemos esta punta la vamos a meter dentro del pitillo, la sacamos por el otro lado y a su vez sacamos el pitillo, tomamos los dos extremos y apretamos. De esta forma queda el nudo franciscano corredizo, cortamos los hilos que nos sobran e inmediatamente quemamos el hilo y lo fundimos en el nudo para que no se nos vaya a deshacer. Y así es como queda el nudo corredizo para poder ajustar la pulsera a tu medida. Y es así como queda esta preciosa pulsera, cuéntame en los comentarios a qué persona le regalarías esta pulsera de hilo rojo, súper fácil de hacer. Y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera doble hilo, pero la vamos a hacer con un hilo amarillo y también te voy a explicar el significado de esta pulsera con ojo turco amarillo. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando hilo chino color amarillo, ojo turco amarillo, también vamos a estar utilizando separadores dorados y perlas blancas, regla, encendedor, tijeras de bisutería y un pitillo o un popote. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar tomando nuestro hilo color amarillo y nuestra regla y vamos a tomar dos hilos de 45 centímetros porque es una pulsera doble hilo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el encendedor y vamos a adelgazar cada uno de los hilos con la parte azul, aquí esperamos un momentico, soplamos y hacemos este movimiento para que quede algo adelgazado y hacemos esto en todas las puntas. Ahora vamos a tomar nuestro ojo turco color amarillo, es muy importante que sea amarillo para esta ocasión especial, ya que te voy a contar su significado y vamos a poner los hilos dentro del ojo turco para ponerlo en la mitad de la pulsera. Una vez tengamos nuestro ojo turco en la mitad, lo doblamos por la mitad, lo dejamos allí y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar los hilos, simplemente tomamos cada uno de los lados y hacemos este movimiento, sacamos los hilos y vamos a poner una perla a cada lado y ponemos una perla de esta forma, formando este triangulito acá, lo mismo hacemos de este lado. Ahora hacemos lo mismo con estos separadores que son dorados y son en forma de cuadrado, queda de esta forma, ahora vamos a hacer un nudo franciscano en cada uno de los lados, tomamos un pitillo o un popote, lo ponemos encima y con el doble hilo vamos a hacer dos vueltas y los extremos los pasamos dentro del pitillo, lo sacamos y apretamos el nudo franciscano y lo mismo hacemos de este lado. Queda de esta forma, ahora te voy a contar el significado de este amuleto, este amuleto se usa para cuidar la salud, ya que este es el color que representa la fuerza y la vitalidad. Me cae perfecto porque estoy afónica, tengo laringitis y en este momento me debo cuidar, mi estado de salud en este momento no está del todo al 100%, entonces por eso hice esta pulsera amarilla con ojo turco amarillo, poner todas las buenas energías y la vitalidad para que me pueda recuperar pronto. Seguimos haciendo la pulsera y ahorita la vamos a rematar, vamos a tomar entonces las esquinas, vamos a tomar nuestro pitillo o nuestro popote y vamos a hacer un nudo franciscano, el mismo que acabamos de hacer, doble hilo para rematar nuestra pulsera, lo hacemos en la otra esquina, cortamos y fundimos el hilo o lo que sobró al nudo. Ahora vamos a tomar un hilo más o menos de 15 centímetros y vamos a rematar nuestra pulsera con nuestro nudo franciscano corredizo, juntamos los hilos, ponemos nuestro pitillo o nuestro popote encima de los hilos y vamos a hacer nuestro nudo franciscano. Tomamos el hilo amarillo, lo ponemos encima y vamos a dar unas 4 o 5 vueltas rodeando todos los hilos y el pitillo. 1, 2, 3, 4 y 5. La esquina la metemos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y apretamos de esta forma y automáticamente queda nuestro nudo franciscano corredizo. Cortamos los excesos y quemamos y así queda nuestro nudo corredizo. Y así es como queda esta pulsera doble hilo con ojo turco amarillo, ya sabes su significado y etiqueta y nombra a esa persona en los comentarios a la que le regalarías esta pulsera. Y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta pulsera doble hilo con nudo franciscano, dos formas de hacerlo, súper fácil de hacer. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a estar utilizando hilo chino color azul, yo en este utilicé un azul claro, aquí voy a utilizar un azul más eléctrico, súper bonito. Un dije, en este caso es de una estrella, por eso los colores azules, aquí era una luna. Esta es de acero inoxidable, color plateado. Estas perlas ovaladas, un pitillo o un popote, una regla, tijeras de bisutería, una perlita blanca para otro adorno y un encendedor. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestra regla y el hilo chino. Este es de 0.8 milímetros y vamos a tomar dos hilos de 45 centímetros y vamos a tomar otro de 15 centímetros. Tomamos los dos hilos y vamos a adelgazar la punta para poder poner el dije de forma muy fácil, de esta forma. Tomamos el dije y lo ponemos dentro de los hilos y los llevamos hacia la mitad y también vamos a adelgazar las otras puntas de los hilos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra pulsera, tomamos nuestro pitillo, lo ponemos a un lado de la estrella o del dije que tú tengas y vamos a hacer el nudo franciscano. Vamos a hacer dos vueltas alrededor del pitillo y la esquina la metemos dentro del pitillo, sacamos la punta, sacamos el pitillo y apretamos y así queda nuestro nudo franciscano y ahora lo hacemos también del otro lado. Ponemos el pitillo, damos dos vueltas, metemos los hilos dentro del pitillo, sacamos el pitillo y apretamos hacia la estrella. Lo que hacemos ahorita entonces es tomar este avalorio y la vamos a poner dentro de los hilos. Y en este punto vamos a poner esta otra perlita que es un dije colgante, puedes poner cualquiera que sea así colgante. Y terminamos con otro nudo franciscano. Y lo mismo hacemos de este lado, pero en este lado solamente vamos a poner la perla y no vamos a poner el colgante. Así queda entonces nuestro diseño de la pulsera y ahorita vamos a rematarla. Tomamos las esquinas y vamos a poner otras perlas ovaladas en cada uno de los hilos. y vamos a hacer un nudo sencillo en las puntas. Para rematar la pulsera cortamos y quemamos. Así quedan entonces las dos esquinas y ahorita vamos a rematar la pulsera, juntamos todos los hilos y vamos a hacer un nudo franciscano sin pitillo. Tomamos el hilo de 15 centímetros, hacemos este movimiento o esta orejita, lo ponemos aquí encima y vamos a rodear esos hilos con unas 4 o 5 vueltas. 5 vueltas y ahorita esta esquina la pasamos dentro de la orejita y lo que hacemos es con la otra esquina y el nudo se queda adentro del nudo franciscano, cortamos los excesos y quemamos los hilos hacia el nudo. Verificamos que sea corredizo. Y así queda esta preciosa pulsera doble hilo con dos nudos franciscanos de diferentes formas de hacer. Cuéntame en los comentarios a quién le darías esta pulsera, etiquétalo, y entonces nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por ver. ¡Chao!